La representante de la sociedad italiana, su nombre, Rocío Ronco, 15 años de edad. Nuestra próxima reina regional es la reina de la cerveza, Lucía Díaz, 15 años. En San Bartolomé se hace esta fiesta, la primera quincena de febrero, que África Maldínez es su delegado. Además, es parte de las soberanas, la reina regional de la Municipalidad de Trebo, Ana Belén Smith, 19 años de edad. Nuestra fiesta va, como decimos, en Trebo, la provincia de Santa Fe, que se desarrolla el 15 de enero. Su delegado, Juan Carlos de Pérez. Convocamos ahora a nuestra próxima reina regional de la maquinaria agrícola, Cintia Ferrari, 16 años, representa a las varillas, fiesta que se hizo 4 el 5 de abril, hace solo dos días, su delegada Natalia de Gálvera. También nos acompaña, como reina regional, representando a la Municipalidad de San Francisco, María Celeste de Portilla, 19 años de edad. Convocamos ahora a la reina regional de la juventud agraria, Macarena Girote, 22 años, fiesta que se hace en María Susana, la primera quincena de octubre, su delegado, Alfonso Diecidue. Nos acompaña, la reina de los carnavales regionales del Trebo, Cintia Gutiérrez, 20 años de alta regla. Recuerden que esta fiesta va, que el 15 de febrero, en ese punto, Santa Fe, su delegado, Juan Carlos de Pérez. Convocamos ahora a la última reina regional de esta noche, reina de la primavera de Quebracho Errado, fiesta que se hace el 21 de septiembre. Tiene 19 años, Silvi Sánchez, Cora Bacheto es su delegada. El aplauso de ustedes, de este público que hoy está acompañando...